Música Buenas a todos, soy Poche y bueno aquí os traigo el tutorial del easter egg de Moth of the Dead que nos dan el logro de adiós comadreja y bueno para empezar a hacer este easter egg tendremos que hacer 3 viajes con el avión y también tener el tomahawk una vez que ya hemos hecho esto empezaremos con el tomahawk a buscar las calaveras que hay escondidas por el mapa y bueno la primera ubicación está aquí en la celda esta que hay nada más empezar la partida y bueno tiramos un tomahawk aquí y como veréis nos vendrá una calavera azul la siguiente está donde la speed cola la tenemos que tirar aquí arriba en el poste y nos darán otra calavera en total son 5 así que ahora vamos a por la tercera la tercera está arriba de todo en la terraza en esta esquinita vale tiramos el tomahawk y nos darán otra calavera más y bueno la cuarta está aquí donde el titán en la farola esta de aquí arriba así que apuntamos con el tomahawk saltamos y lo tiramos como veis nos vuelve otra calavera y bueno la última calavera está aquí en el tronco este de madera de aquí del puerto y bueno como veis tiramos otro tomahawk y nos lo devuelven una vez que hemos hecho esto ya vamos a la habitación de las piccolas y nos saldrá la escopeta nueva esta encima de la mesa y la coge cualquier personaje y ya está una vez que ya hemos hecho esto tendremos que coger las cucharas así que tendremos que venir aquí fuera donde las piccolas y tirar el póster una vez que hemos hecho esto nos transformamos en modo after life entramos en el pasillo este nuevo que se habrá abierto y bueno una vez que entramos pues al lado como veis hay una cuchara así que le pegamos aquí varios calambrazos hasta que desaparece y ya está una vez que ya hemos hecho esto nos reanimamos y tendremos que ir a por la siguiente cuchara que está en la cafetería y bueno está en la ventana que hay atrás del todo pues hay una mesa ahí tiramos el tomahawk encima de la cuchara y ya está nos empezarán a hablar una vez que hemos hecho esto ya vamos arriba a la sala del daikiri pues bueno vamos al lado donde está la bañera de sangre y pulsamos la x una vez que hemos hecho esto ya tendremos que venir aquí donde donde están los números y como veréis se habrán vuelto locos y tendremos que poner estos códigos que he puesto en pantalla vale si no salen los números locos al principio es que habéis hecho algo mal y bueno pues si os sale nos ponéis en modo after life y ponéis los códigos estos que os he puesto en pantalla y bueno una vez que hemos hecho esto nos empezará a hablar un tío y se pondrá la pantalla en blanco y negro hay un truquillo para aguantar el after life este y que nos dé tiempo a colocar todos los códigos el truquillo sería que otra persona nos vaya reanimando pero no nos termine de reanimar vaya cargando la barra y así todo el rato entonces no nos reanimará pero nos aguantará bastante rato más el after life y bueno aquí veréis como se hace el truquillo este de aguantar el after life como veis viene otra persona y va reanimando todo el rato y va cargando la barra nunca le termina de reanimar y con esto pues haremos que aguante más el modo after bueno una vez puestos los números escucharemos la siguiente radio y se nos pondrá la pantalla en blanco y negro me llamo Stanley Ferguson fui guardia de Alcatraz de 1933 a 1942 hoy te voy a contar una de las historias más interesantes de todas las acaecidas en esta cárcel a lo largo de las décadas en Alcatraz han tenido lugar un buen número de temerarios intentos de fuga sin embargo pocos han sido tan audaces como el emprendido por cuatro reclusos bueno una vez hecho esto tendremos que ir recogiendo unos cascos y nos volverán a hablar y se pondrá la pantalla en blanco y negro se cree que Arlington alias Comadreja convenció de algún modo a los otros tres presidiarios de que había desarrollado un plan infalible para escapar de la roca era un plan que habría de llevarlos literalmente a las alturas a bordo de una aeronave improvisada diseñada por el propio Arlington bueno una vez que hemos cogido el primero nos seguirán saliendo seguimos el camino que hay hacia arriba la parte donde tenemos el avión y vamos cogiendo los cascos hasta llegar arriba al avión como Comadreja logró convencer a estos criminales reincidentes de que era posible un plan semejante sigue siendo un misterio lo que si se sabe es que dicho avión jamás cobró forma en su lugar los planes de libertad del grupo pronto degeneraron en discusiones y luchas internas con el plan desmoronándose la rabia y la frustración desembocarían finalmente en un brutal altercado entre el insensato Arlington y sus antiguos cómplices armados solo con armas improvisadas Finn O'Leary, Sal Beluca y Billy Hanson atrajeron al despervenido Arlington al pejado donde pensaban cobrarse una sangrienta venganza y así fue como aquí bajo los lúgubres y tormentosos cielos del invierno Arlington llegó a su espantoso final la puerta va por vosotros sobre el frío tejado de cemento va por mí, va por mí y por el otro lado en el infusinato los tres colaboradores fueron condenados a morir en la silla eléctrica la justicia fue rápida la mañana del 19 de enero de 1934 se cumplió la orden de ejecución bueno, una vez que ya hemos recogido este último casco tendremos que venir otra vez al avión y repostarlo y bueno, ponemos todos los bidones estos de gasolina y tendríamos que volver a bajar donde está el laikiri pues como sabéis al lado hay un panel de estos de electricidad para suicidarnos y nos tendríamos que matar los cuatro y entrar en modo after life una vez que hemos hecho esto tendremos que subir arriba donde el avión y nos colocamos todos encima de las maderas estas que hay aquí y muy importante una vez que estamos ya colocados todos le tiene que dar solamente una persona ya que si le damos dos o más personas se bugueará el avión nos caeremos del tirón y nos quedaremos aquí arriba en la terraza y el avión se irá solo no volverá más y nada, se bugueará la partida y no podremos hacer nada más tendremos que reiniciar la partida y bueno, esto nos pasó el bug este nos pasó dos veces nos jodimos bastante con la tontería esta y tuvimos que reiniciar porque no sabíamos que le tenía que dar una persona nada más y bueno, una vez que ya llegamos aquí tenemos que volver a donde están las sillas eléctricas y nos reanimamos a nuestro personaje una vez reanimados tendremos que matar a los dos guardias que nos van a salir y cuando los matamos pues nos saldrá un cartelito encima del personaje que le haya tocado el comadreja que en este caso, en esta partida le tocó a Staxx y bueno, pues podemos o matar al comadreja o que el comadreja nos mate a nosotros de las dos maneras nos darán el logro así que podéis hacer lo que queráis y bueno, nada más esto es el easter egg una vez que lo matamos o él nos mata a nosotros nos dan el logro y nada, darle las gracias a BG, Staxx y Willy que nos echamos unas buenas risas aquí haciendo el easter egg y nada más espero que valoréis el vídeo que votéis me gusta, comentéis y hasta la próxima ¡Gracias por ver el vídeo!